La grande, tiene la oreja. ¿Y ahí? ¿La otra vez? Porque eso se hizo por peleas, ¿verdad? Cuando se las cortan. No, eso por lo menos yo busqué a entender. Este es el segundo que yo tengo, tipo. Este, eso es para que tenga más audición y todo eso. Papi, cuando uno te da... Te dije que eso es el pal ahí, ten cuidado. Porque es bien bonito, ¿verdad? Sí, pero por eso es que estoy tratando de buscar algo. Porque me dijeron que en Yauco hay un sitio que las cortan, pero con leyes.